Noticias Nacionales por NTR Medios de Comunicación Matan en Sinaloa a 55 en 11 días y en Nuevo León a 60. Mientras la narcoguerra entre las facciones de los Chapitos y el Mayo Flaco dejó al menos 55 asesinatos en 11 días en Sinaloa, en Nuevo León, donde el gobernador Samuel García presume un blindaje contra el crimen organizado, se registraron 60 homicidios en el mismo periodo. Luego de tensas semanas, tras el secuestro en Culiacán y detención en Estados Unidos, el pasado 27 de julio del capo Ismael El Mayo Zambada por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, que también se entregó a las autoridades estadounidenses, la disputa violenta estalló el 9 de septiembre al interior del cártel de Sinaloa. Los enfrentamientos entre sicarios de los hijos de El Chapo y de Ismael Zambada Sicairos, hijo de El Mayo, han dejado un rastro de sangre con balaceras y ejecuciones que han alcanzado a tres mujeres y dos militares. En Sinaloa sumaron 55 asesinatos hasta el jueves. Según la información oficial, Nuevo León acumuló 60 homicidios en el mismo lapso y el 10 de septiembre fue la jornada más violenta, con ocho homicidios encabezando en asesinatos a todos los estados del país. Putin se baja de toma de protesta de Claudia Sheinbaum y no vendrá a México. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no va a asistir a la toma de protesta de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a la agencia TASS. El presidente no tenía previsto realizar tal viaje, informó el portavoz. La ceremonia en la que Claudia Sheinbaum tomará posesión de la presidencia está prevista para el próximo 1 de octubre. Antes, el director del Departamento Latinoamericano del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Shetinin, dijo en una entrevista para RTBI que Putin ya había designado a una persona que le representara en la ceremonia de investidura de la nueva presidenta mexicana. Shetinin apuntó que ya se había informado debidamente a las autoridades mexicanas sobre la persona que asistirá en representación de Putin. El funcionario confirmó haber recibido la invitación y subrayó que en Moscú están muy agradecidos por ello a las autoridades mexicanas. Va Guardia Sedena, preocupa superpoder. La Oficina de Naciones Unidas en México y Amnistía Internacional llamaron ayer al Congreso a no aprobar la reforma en materia de Guardia Nacional, sumándose a otras preocupaciones de organismos civiles y expertos por el empoderamiento del ejército en sus labores y en la seguridad pública. Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados se alistan para aprobar la reforma que traslada a la Guardia Nacional a la Sedena, lo que reforzaría las tareas castrenses en seguridad, adicionándose a labores que realiza en aduanas, construcción de obras, traslado de combustible y apoyo en tareas sociales. La reforma modifica 12 artículos de la Constitución para establecer que el personal de la Guardia Nacional será de origen militar, aunque con formación policial y le otorga la facultad de investigar delitos bajo la conducción del Ministerio Público. La Guardia Nacional, dice la iniciativa, estará integrada por personal de origen militar y marino con formación policial, dependientes de la Secretaría del Ramo de Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia. El empoderamiento militar en la operación disminuye el peso de civiles y de policías, alertaron organismos. García Luna quiere manchar a AMLO, dice Sheinbaum. La presidenta electa Claudia Sheinbaum afirmó que son falsas las acusaciones de Genaro García Luna detenido en Estados Unidos sobre presuntos nexos con el narcotráfico del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus operadores. En entrevista, tras sostener una reunión con su próximo gabinete de seguridad, consideró que es un tema político para manchar al mandatario saliente, ya que este nunca ha tenido relación con algún delincuente. Es falso, es un tema político. El presidente nunca ha estado involucrado en nada que tenga que ver con relación a algún delincuente. Entonces, es absolutamente falso, recalcó Sheinbaum. Él dice que hay videos, se le inquirió a la próxima mandataria afuera de la casa de transición. Es falso, es falso, es absolutamente falso. Conozco al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo conoce el pueblo de México. Si él no tuviera autoridad moral, la autoridad moral que tiene no podría haber hecho la transformación que hizo, respondió. Daam lo grito de independencia e incluye a la 4T. En el último grito de independencia de su gestión, Andrés Manuel López Obrador lanzó 26 arengas, entre las que incluyó a la cuarta transformación, a los trabajadores mexicanos y a los migrantes. ¡Vivan los trabajadores mexicanos que son de los mejores del mundo! ¡Vivan nuestros hermanos migrantes! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Vivan todas y todos los mexicanos! ¡Viva la cuarta transformación! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Gracias! Cerca de las 22.54 horas inició la ceremonia cívica por el 214 aniversario de la independencia Tras la primera parte de la presentación de la banda MS Estas fueron las nacionales por NTR Medios de Comunicación Hasta la próxima semana